¡Suscríbete al canal! Por favor, preséntate a ti mismo. Pues sí, Beto, gracias por invitarme. Soy Sebastián Silva, pero habemos dos cineastas Sebastián y Silva y siempre me han dicho Batán, así que decidí llevar con orgullo el apodo de mi abuelo Sebastián Silva, así que Batán Silva. Batán Silva, muy bien. Antes de comenzar con lo relevante, yo quiero comenzar con una duda que tengo personal. ¿Tú te encomiendas al santo de la ubicuidad? ¿Por qué? Te lo pregunto porque en el internet database, cuando ingresé para ver tu filmografía, no solo me di cuenta que desde 1984 prácticamente has hecho un producto cinematográfico o de televisión cada año, sino que tan solo en el 2002 hiciste cuatro proyectos, entre ellos Vivir Mata, la película Fidel, Keep the Fate Baby y El Rey de Texas. ¿Cómo divides tu tiempo? Pero sobre todo, ¿cómo administras esa energía? Pues mira, en este negocio a veces hay y hay que tomarlo cuando hay, si los proyectos son interesantes o... Y bueno, de esto vive uno, ¿no? Y pues sí, sí es difícil administrar, sobre todo el tiempo efectivo con la familia, pero pues hay que tomarlo, las naranjas se cortan cuando hay naranjas, no cuando quieras, ¿no? Y la energía pues es mi pasión y la verdad estar en un set es una de las cosas que más me gustan, por más que siempre todos nos quejamos, es que es una friega y las horas y esto y el otro, ya que estás ahí metido en el borlote creando, chambeando, siempre con gentes nuevas, a veces las mismas, este... Pues la verdad es lo que más me gusta desde que me acuerdo. ¿Es una mujer celosa la cinematografía? ¡Uf! Muy. ¿Más que tu mujer? Mucho más que mi mujer. Mi mujer, por suerte, Verónica, entiende que pues así es, ¿no? Te casaste con un gitano o un pirata y pues... Este, hay que acostumbrarse a la saudade de ya se fue a la mar y a ver cuándo regresa. Ajá, ajá. Tengo la sospecha de que después de haber colaborado en las películas de Titanic, Babel, Cronos, Ciudad de Ciegos, Regreso al Futuro 3, Licencia para Matar y Quién Engañar Roger Rabbit, entre muchas y muchas y muchas otras, ya debes de saber realmente qué es una película exitosa. Uy, no, si supiera, este, ya hubiera hecho las mías. La que conecta con el público. Eso es... No es necesariamente la más taquillera. No, 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 yo estoy muy orgulloso de haber participado en algunas de las películas que mencionas, pero hay unas más pequeñas que las traigo más pegadas al corazón, por el proceso creativo, por lo que, el tema. Digo, obviamente, participar en Titanic es algo inolvidable, aprendí muchísimo, este, es un buen rompehielos de conversación. Es que a cualquiera, ¿no? Si a cualquiera impresiona. Pero éramos mil gentes, ¿me entiendes? O sea, yo tengo amigos, ¿tú estuviste en el Titanic? Sí, ¿y en dónde? Yo estaba en arte, pero en bodega, y amigos de toda la vida, y ni enterados estábamos, que estábamos en la misma ciudad por ocho meses. Sí. Así de grande. Pero, pues sí, ¿qué quieres que te diga el éxito? Mira, cuando estaba haciendo el Titanic, yo juraba que no creo que vaya a funcionar, si ya todo el mundo se sabe el final. Lo dudaste. Pues sí, porque, sí. O sea, ya todo el mundo se sabe el final. La película le decías, pues, desde que la abuelita se ve en la televisión y dice, ese soy yo, pues ya sabes que es ella, y si la nieta no sabe que el abuelo no era aquel, pues obviamente es Leonardo DiCaprio, y aún así el mundo entero nos metimos a verla una y una y otra vez, porque está muy bien hecha y conectada con el público, más allá de los efectos especiales, y, pues bueno, ahí está para la historia. Pero, pues imagínate, ya sabes el final. ¿Se puede lograr la fama sin el éxito, Batán? En un círculo, en tu círculo, sí. Sí, pero la fama sí de que todo el mundo sepa quién eres, o sea, que seas un hombre que, ah, sí, González Eñárritu, el negro, era muy conocido aquí entre la banda, fue, le pegó fuerte y ahora el mundo entero sabe quién es, Alfonso Cuarón igual. Este, pero sí, dentro del medio puede ser alguien, llegar a ser alguien muy respetado, que todo el mundo sepa quién es, pero el de la, bueno, el de la tortillería no tiene la más mínima idea quién eres, ¿no? ¿Por qué las nuevas generaciones de directores que aspiran a convertirse en directores de cine parecería que prefieren la fama por encima de la calidad? Por jóvenes, por jóvenes, ¿no? Yo creo que el soñar con Andy Oscar goes to, habría que ser un mentiroso para decir que todo el mundo no ha soñado con eso, pero yo creo que en el camino te vas a dar cuenta de lo que se trata es de contar tus historias o ser parte de un proceso que te llama la atención, de colaborar, pero eso le pasa a los músicos, ¿no? O sea, y hay unos que sí, crecen desde, Madonna desde que empezó, lo único que quería ser es súper famosa, pero muchos de los mexicanos que ahora sabemos que son famosos, te lo digo como amigos, esos nomás quieren hacer su peli, y sí, vivir de ello, y si le pegas, qué padre, pero eso es como una consecuencia. Pero sí, a quien nos vean que son jóvenes es lo que menos importa. Tú, si le atoras, el éxito y el poder vivir más o menos de lo que te gusta hacer llega. Hay que trabajar como en todo. ¿Es cierto que en la industria del cine sin premios no hay paraíso? No creo, o quiero pensar que no, más bien. ¿Son importantes los premios para los que hacen cine? Sí, mira, como dice un colega nuestro, mira, los premios no sirven para nada, pero no nos hagamos tontos, es mejor estar nominado, y si ya estás nominado está mejor ganar, pero te repito, no creo que la mayoría de los cineastas lo hagamos por el premio, pero siempre que tus colegas, porque finalmente los premios son entre tu mismo gremio, pues que te aplaudan tus colegas, pues siempre se siente bien, y tu mamá te hace de comer mejor por dos años, porque está muy orgullosa de que, ¿no? Como mi mamá, va a decir, ¡ay, saliste a la televisión! Ya me gané un mes de... Mamá, voy payasme de comer. Te escuché decir en un seminario, en un taller, en unas pláticas que impartiste en Mérida sobre producción y dirección, dijiste algo así como que la importancia de la asistencia de dirección es la parte pragmática del romanticismo de hacer cine. Así que te quiero preguntar, ¿eres más pragmático o más romántico? Bueno, cuando me tocaba ser asistente de dirección, es de para qué te rentaste, ¿sí? Entonces, yo ahora que estoy dirigiendo, pues de repente sigo asistiendo a dirección ciertas cosas muy puntuales, y tengo que regresarme a entender que estoy para hacer los pies en la tierra del sueño. ¿Dirigiendo Diablo Guardia, en la obra de Javier Velasco? Ahorita estamos dirigiendo eso, y ahí sí lo que me toca es ser soñador, pero por suerte todos estos años de estilo y dirección creo que me han vuelto alguien pragmático en el sentido de ser realista de cuánto tiempo, cuánto presupuesto tienes. O sea, como dice Rodrigo García, el peor enemigo de todos nosotros los directores somos nosotros mismos, porque tienes sueños, ideas, y luego por andar persiguiendo la liebre no acabas el día. Entonces, pues sí, con los años he aprendido a... pero siempre empezando desde el sueño, ¿no? Y yo lo que hago es decir, esta escena, esta escena, esta escena son las que me importan, le voy a dar tiempo, y las demás, rapidito que nos cortan. ¿Es cierto que el director tiene que ser antes que otra cosa un seductor? Sobre todo con los actores y actrices que tiene que llevar de la mano. Seductor, torero. O sea, mira, para mí un director es finalmente saberle sacar lo mejor a todo mundo. ¿Y lo peor? Bueno, sin la escena dramática lo necesitas, sí, pero hay que confiar que los actores se concentran en lo suyo, el camarógrafo, entonces uno es tan bueno como su equipo, como su crew y como su reparto. Entonces creo que dirigir es, o por lo menos así lo entiendo yo, es tener una visión, pero ir diciendo bien, bájale tantito, tantito para acá, y no tanto forzar a que hagas, o sea, la gente hay que decirle lo que quieres, no cómo hacerlo. Pero ¿y cómo seduces al ego? Ese sí, pues a según el... El tamaño de cada uno. Es según a cómo venga, pero cada caso es diferente, hay escenas románticas o sensuales que requieren cierto tacto, otros que hay que empujar dramáticamente, hasta inclusive llegar al punto de hacerlos enojar, ¿no? Es que tengo que... Eso que... Así como me estás odiando, eso, acción. Ya estás en el estado de ánimo. Ya estás donde necesitabas estar. En tu faceta de asistente de dirección, ¿le hablas al oído o le has hablado al oído a Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y James Cameron, entre otros? ¿Cuál es esa frase que les has repetido más veces en común? Qué buena pregunta. Mira, todos son unos vehementes, usted tiene la suerte de trabajar con ellos y otros, todos hacen cine diferente. Bueno, la más en común, la obligada va a ser Yes, sir. Esa es la obligada. La de cajón, el lugar común. Y lo que no quieren escuchar, pero que les tienes que decir, ¿qué es? No nos da tiempo. No vamos a acabar. O eso no es seguro. Sí, pero eso está muy peligroso porque finalmente también es la obligación de la asistente de acción que no haya accidentes en el set. Pero cada caso es diferente. O sea, mira, en Titanic, pues sí, había que hacer una escena enorme y James, Sebastián, todavía no me decían batana, y él, Sebastián, ya, esa lancha tiene que bajar. digo, Jim, haz lo que quieras, filma, no me importa, no va a bajar. Me estás costando millones de dólares. Yes, sir, no va a bajar. Punto. Pero él es un profesional y sabe que si el asistente direccional le está diciendo no y no y no y a gritos y todo, no es no. Entonces, hay mucho respeto. Como todos sabemos muy un poquito qué esperar del otro, ¿no? Entonces, también todas estas gentes que mencionas, lo padre es que nunca tomarán el no como una respuesta. Entonces, hay que tener los pelos de la burra en la mano para asegurar que se pinta y si vas a decir no, saber por qué estás diciendo que no. Y, bueno, a veces hay gritos y hay sombrerazos y... pero the show goes on, no pasa nada. Exacto. Batán, cuando llegue el momento del final de tu vida, ¿quiénes aparecerán en los primeros créditos o en los agradecimientos? Uy, pues, creo, familia, mujer, hijos, pues, mis padres y mis amigos. O sea, yo... Mira, el amor de sangre es inevitable. El de carne, incontrolable. Pero el de la amistad es inmensurable. Entonces, un buen amigo o buena amiga son de esos amores puros que nunca te reprochan. Los escogiste. Yo no escogí a mis padres, sí escogí a mi mujer o más bien ella me escogió a mí. Pero la amistad es algo... Y creo que ese es el buen crédito. Vivan los amigos. Hemos llegado al final de esta conversación y de esta entrevista, Batán, no sin antes preguntarte, en el supuesto que hubiera un día después del juicio final, ¿cuál es el objeto que te llevarías contigo? Objeto. Lo que sea. Híjole, me llevaría un USB con mucha memoria y espero que ya haya computadora con una enciclopedia del cine mundial para volver a ver, volver a visitar eso que ya vi y enterarme de todo eso que no vi. Supongo que sería algo así. Esperamos nosotros volver a verte. Gracias, Batán. Gracias, Beto. Hasta pronto. Hasta luego.